¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los piratas del Caribe Que han hecho volar nuestra imaginación Con esos barcos piratas Y esos tesoros escondidos en islas lejanas del mar Caribe Con esa franquicia que ha hecho toda esta industria cinematográfica Que ahora está bajo el mando de Disney Y obviamente desde hace mucho tiempo se han hecho libros, revistas Y toda una gama de artículos Que nos han llevado a nuestra imaginación A navegar por esos mares llenos de peligros, misterios Y ahora con este gran personaje que es Nada más y nada menos que nuestro capitán Jack Sparrow Este, como dirían en la antigüedad, petulante Mal hablado Aventurero Un poco cobarde Pero a la vez muy valiente Que nos ha llevado a surcar los mares En su gran barco El Perla Negra Esta franquicia que ahora está bajo los mandos de Disney Con sus películas Nos ha llevado a un mundo de imaginación Y de soñar con grandes tesoros Piratas, cuevas Llenas de joyas, de oro, de diamantes Y todas esas cosas que siempre hemos tenido En nuestra mente cuando vemos estas películas O estas series O libros también ¿Por qué no? Ahora les quiero enseñar estos bonitos juguetes Si Este barco es el holandés errante Si Con este Bajo el mando de este capitán Temible Que lleva una maldición de navegar por los mares Por toda una eternidad Este capitán Que es un fantasma Está muerto Pero tiene esta maldición Que una de sus frases es Le temes a la oscuridad Con el gran doblaje en español Que hizo este actor Mexicano Ya fallecido Germán Robles Esa voz cavernosa Esa voz cavernosa Sensacional Que le dio Un acento Inigualable a este gran Gran Obra maestra De este libro De los piratas del caribe Aquí lo tenemos Ustedes lo vean Estos coleccionables poco a poco los he ido Atesorando Atesorando Puesto que también Soy un fan De esta franquicia Y Todos estos barquitos Están aquí Galeones Españoles E ingleses Los ingleses Asolaron Con estos piratas Y bucaneros Todo el mar Del Océano Atlántico Y todas las costas Del Caribe Suramérica Y Parte de la fortuna De Inglaterra Se hizo a base De la piratería No de la piratería De hoy Que conocemos Sino de la Piratería real Que asaltaban los barcos Piratas Estos grandes Galeones Que se hundieron Con miles Y miles De monedas De oro Armados Con estas Arcabuses Y pistolas De mecha Que se rellenaban De pólvora Así como Este juguete Es una pistola Una Replica De una pistola Pues De mecha Esta franquicia Nos ha llevado A ver Cinco películas Que han sido El principal Protagonista Nuestro capitán O este gran actor Que se llama Johnny Depp El capitán Jack Sparrow Que es La venganza Del perla negra Más bien No la venganza Sino es La maldición Del perla negra El cofre Del muerto Que es sensacional El fin del mundo Y navegando Y navegando Y navegando En aguas Misteriosas Y la más reciente Que fue hace como Tres años La venganza De Salazar Yo se los recomiendo Las cinco películas Se la van a pasar Sensacional Con esos efectos Especiales Que tiene Disney Obviamente Las he visto Todas Y Con estos grandes Barcos Estos grandes Buques Galeones Que Con estos Piratas Asolaron El mar Caribe Y El mar Atlántico Durante los siglos Dieciocho Diecinueve Desde el Diecisiete Yo creo Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y Pues Atesoraron Grandes Grandes Riquezas Que quizás Por ahí Todavía estén Si Este Holandés Errante Aquí lo tenemos En todo su Esplendor Es muy bonito Con sus Tripulación Sus Cañones Si Y Sus personajes Ya Míticos En nuestras Arenas Blancas Del mar Caribe Tenemos A Barba Negra Al Legendario Capitán Barbosa Como ya les había Dicho Este es el Capitán Del holandés Errante Y Nuestro Personaje Principal Jack Sparrow Poco a poco Se han ido Coleccionando Estos Souvenirs Y pues Se los muestro Con mucho Aprecio Esperando Que les guste Este video Y Si Se detienen A ver Las películas Se la van a Pasar muy bien Muy agradable Un buen rato Con las buenas Palomitas Y Pues Espero que se La hayan Pasado bien Con este video Que se hayan Entretenido Nos vamos a Surcar los Siete mares Y Gracias por verlo Ponganle like Si les gusto Y Suscribanse Nada les cuesta Nada les cuesta Muchas gracias Cuídense mucho Sobre todo Cuídense En estos tiempos Tan difíciles Y Pues Muchas gracias Nos vemos Para la próxima Mis amigos Y Recuerden Siempre Siempre Tener Ese espíritu Aventurero Como Jack Sparrow Hasta la próxima Mis amigos Bye 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 ¡Suscríbete al canal!